25 de mayo de 2018 13.50 CSC Eusebio Sacristene Eusebio Sacristene tiene mucho que ver en las carreras deportivas de Iago Aspas y Álvaro Odriozola, dos de los integrantes de la lista de Julen Lopetegui para el Mundial de Rusia. El que hasta hace pocos meses fue entrenador de la Real Sociedad no oculta estar orgulloso, feliz y encantado por haberles ayudado a dar el salto al e-fetbol profesional. Estar muy pendiente de ellos y espero que las cosas le vayan bien en Rusia. Para el de la seca no haba dudas sobre la presencia de Aspas porque todas sus apariciones en la selección fueron muy buenas haciendo eméritos suficientes para ganarse la confianza de Julen, por su parte. Odriozola ha crecido mucho en los últimos meses y con su e-fetbol se gan merecidamente el codiciado billete para Rusia, pese a ser defensa, destacar a la claridad que siempre muestra cerca del rey a contraria. Al haberlo dirigido hacia Os, Eusebio sabe lo que es tener a Iago tanto en su equipo como en el contrario, los disfrut cuando era un chaval que estaba en el Celta B y que cuando suba a entrenar con nosotros ya empezaba a mostrar todo el potencial que Tena en forma de calidad y descaro. Y es imposible que no recuerde el primer partido que jugó conmigo Marc Dole dos goles a la LABS que nos aseguraban la permanencia en primera división. Ha pasado el tiempo y considera que el delantero de Moa ha madurado hasta alcanzar un nivel de juego al chimo del que se aproveche el Celta y espero que también la selección es Paola. Pero también Ede Odriozola eleva a Eusebio un Valens claramente positivo por lo realizado en esta finalizada campa a 17-18, es un jugador que viniendo desde abajo le aporta un plus a la Real. Fue siempre humilde y gracias a su trabajo diario, conseguí adaptarse rápidamente a la exigencia de primera división y rendir a un excelente nivel. Lvaro es joven y estoy seguro que tiene por delante mucho margen de crecimiento. Tanto en Vigo como en San Sebastián, el técnico vallisoletano fue fiel a su ideario futbolístico. Detectar en los equipos filiales a J. Benes que merecen una oportunidad siempre es una apuesta de riesgo, aunque luego llegan recompensas como las de Vera Odriozola y Aspas convocados para disputar al fase final de un Mundial. Y seguro que Eusebio Sacristene volverá a repetirlo en el siguiente equipo que lo contrate. ¡Gracias! ¡Gracias!